Bienvenidos a Sin Comercial, esto es en Room to Be Recorded. Muy buenas tardes a todos. ¿Quién ganará en los negocios? Ayer hicimos una sala donde estábamos hablando de Digital Mundo Análogo y los nuevos comportamientos de todos los consumidores. Principalmente hablamos de los comportamientos en México gracias a una información que facilitó Forbes México en su perfil de Instagram, ahí la tienen disponible. Pero cuando ya quedó esclarecida esta duda que por lo menos yo tenía cuando desde joven, desde muy joven, empecé a escuchar, no, es que este señor es de la vieja escuela, ¿no? Y que esta señora es de la vieja escuela. Y yo decía, puta madre, ¿cuándo fue la vieja escuela y cuándo fue la nueva? Y nadie me sabía decir, ¿no? Bueno, hoy yo sí les tengo esta fecha que es muy clara para todos. Del 13 de marzo del 2020 hacia atrás, eso es la vieja escuela. Y del 14 de marzo hacia adelante, hacia el día de hoy, esta es la nueva escuela, con la revolución digital que se detonó y que pisó el acelerador a fondo con todo y turbo y nitroglicerina del mundo digital gracias a la pandemia. Y que estaba leyendo por ahí también hace ratito una nota donde la OMS, la Organización Mundial de las Aduludes, ya quitó la alerta de emergencia por el COVID. Entonces aquí la pregunta era, ¿volvimos ya a la normalidad o se alcanzó esa tan ansiada nueva normalidad o estamos en la nueva disrupción? ¿Cuál es la que tú crees que te conviene más? ¿Con cuál vas a jugar? ¿Con cuál te acomodas mejor? Pero lo que es un hecho, porque eso también fue otro de las notas que leí el día de hoy, y es que todas aquellas organizaciones, entiéndase, emprendedores individuales o emprendimientos de cualquier envergadura, que no se digitalicen, lo más seguro es que van a desaparecer. Eso es lo más seguro, así como también van a desaparecer los vendedores. Eso es un hecho. Eso no está en tela de juicio ni está en, ay, ¿podrá ser? No, eso va a pasar. Eso es un hecho que va a pasar, ¿no? Ya no tan tarde que temprano. O sea, ya está más cerca de lo tarde, ¿no? Pero dentro de todo, ¿qué es lo que estamos leyendo nosotros? Es quiénes van a ir a la delantera. Mira, hace muchos años, cuando leímos las siete claves de Disney, la segunda dice, conoce tu competencia. Y entonces ahí en el libro, el autor mencionaba a diferentes tipos de proveedores que aparentemente no competían con Disneylandia. Pero ellos decían, sí, claro, de acuerdo a Walt, sí, todos competían, ¿no? Es como si, importando lo que ustedes se dediquen, les pueda competir, por ejemplo, un hospital o les pueda competir una compañía de delivery o un restaurante o un parque de diversiones o cualquier proveedor que no tenga, a lo mejor, algo que ver con ustedes. ¿Y por qué si nos compite, dice el libro? ¿Cuál es la razón? Es muy simple, dice que cualquier persona u organización que haga sentir muy bien a tus clientes y que les dé una gran experiencia y un gran servicio, lo más seguro es que se convierta en tu competidor. ¿Y cuál es la razón? Que le va a dar un punto referencial a tu cliente y va a decir, ¿qué le costará a Pepe atenderme como me atienden estas personas? Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a buscar a un proveedor de mi área o de nuestra área que cumpla esos servicios con esa entrega como lo hacen los demás. Entonces, si nos compiten directamente o indirectamente, pónganle ustedes el nombre y el apellido que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es lo que viene a la baja? Y ahora, toda esta estrategia de mercadotecnia está empezando a perder muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque la gente se está conectando más con lo orgánico y lo natural. ¿Qué es lo que nos sigue haciendo irresistibles a todos? Es el nivel del servicio de excelencia con el que estamos cumpliendo esa propuesta de valor que hicimos al momento de entregarla. La propuesta es lo que prometemos que vamos a hacer. La entrega es lo que hacemos realidad en esas frases que tenemos, en esas esperanzas o expectativas que le generamos a nuestros prospectos o clientes. ¿Cómo las estamos superando o cómo las estamos súper superando? ¿De acuerdo? Entonces, desde mi perspectiva profesional, ¿quiénes van a ganar en los negocios? Todos aquellos que se concentren altamente en de qué manera le sirven a los clientes. ¿De qué manera le dejan claro al cliente que no se equivocaron al elegirnos? ¿Me explico? Que nos dieron la oportunidad de hacernos cargo de ellos. Fíjense qué interesante. No solamente son un objeto comercial o un intercambio comercial. Los estamos viendo como hace rato que llegaba a un centro comercial. Fui a una tienda deportiva a comprar unos artículos de natación y me llamó la atención lo que me dijo una persona de los que lavan los coches ahí en el estacionamiento. Me dice, ¿cuándo será el día que usted nos da el privilegio de sacarle ese golpe a su camioneta? O sea, fíjense qué elegancia. ¿Cuándo será el día que usted nos da el privilegio de sacarle ese golpe a su camioneta? O sea, fíjense la diferencia. Estamos hablando de una persona que lava coches, ¿eh? Pero fíjense cómo está entendiendo el modelo de negocio. La mala noticia, si podría decirse así, es que hay mucha gente que sigue con la vieja escuela de vender un montón, de lograr cuotas y tan, tan. ¿Me explico? Pero son pocos, que esa es la buena noticia, que están viendo esta relación comercial, ciertamente, como una elección, como un premio que nos están dando nuestros prospectos y clientes al darnos la maravillosa oportunidad o privilegio, como decía este señor, muy atinadamente, de elegirnos para que nos hagamos cargo de ellos. Y esto, tenemos muchos años revisándolo en la organización, porque yo le decía a las personas, oigan, no son unos 15 años más, o sea, no es un evento más, no es una boda más, no es una junta de ventas más, no es un congreso más, no es una orden de servicio más en nuestro pizarrón de operaciones. Es una elección donde nosotros nos ganamos el premio de resolverle a nuestros clientes. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Dejarles claro que no se equivocaron. Dejarles claro que realmente nosotros somos un ROI para ellos, somos un retorno de inversión, porque cada peso o cada centavo que invirtieron en nosotros, se los vamos a retornar con un servicio de excelencia y con experiencias de nivel premium. Esto va mucho más allá que estas frases mercadológicas pedorras, que están basadas en anzuelos y que están basadas en magia, que no va a suceder nunca, en ganchos. No, no, no. Estamos hablando de cómo nosotros estamos comprometiendo los principios y valores de la compañía, de nuestra compañía, para proteger los principios y valores de otra compañía que nos está seleccionando. Fíjense de qué nivel estamos hablando de relación de negocios. O sea, aquí no vamos a cometer la estupidez de publicar una hamburguesa a nivel premium y entregar una cosa que no llega ni a la quinta parte de lo que publicamos en la foto. Estamos hablando de transparencia en los negocios. Estamos hablando de honorabilidad en los negocios. Estamos hablando de respeto a este premio que nos estás dando. Y es entonces cuando vamos a tener ventajas competitivas. ¿De qué manera estamos sirviendo con excelencia, número uno? ¿Y de qué manera estamos revisando que la experiencia que tiene nuestro cliente cuando le estamos sirviendo sea grande, sea importante, sea con detalles cuidados? Entonces, ¿quién ganará en los negocios? Sin duda alguna, quienes atendan estos ejes importantes, quienes logren estos objetivos importantes, quienes se sienten con su equipo y se hagan esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que, si a nuestros clientes se les ocurra calificarnos, nos califiquen en la gama más alta? Y que no tengan ninguna duda en regresar una y otra y otra y otra vez. Todo aquel que sirva con excelencia y todo aquel que genere experiencias de nivel premium, sin duda alguna, será quien ganará en los negocios. Gracias por escucharme. Esto fue el Room to Be Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.